Muchos quieren presentar a Dios como el que responde todas las oraciones, complaciendo los anhelos, necesidades y deseos de las personas y declaran promesas a la gente en nombre de Dios, desconociendo que Dios tiene tres tipos de respuestas. En ocasiones y a miles de personas Dios les ha respondido un sí. Es la respuesta más anhelada por todos. El Señor llegó a la ciudad de Jericó y un ciego de nacimiento se enteró y clamaba a gran voz pidiendo la ayuda de Jesús. El Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y Él dijo, que reciba la vista. Y el Señor le respondió un sí. Le dijo, recíbela y sé sano. La segunda respuesta que Dios ha dado a miles de personas ha sido un no. Uno de los mayores anhelos de Moisés era entrar a la tierra prometida, pero Dios le respondió que no. Porque también el no es una respuesta. Muchos anhelan el sí de Dios, pero el no también viene de Dios. La tercera respuesta de Dios para muchos ha sido espera. David dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Una joven mujer me escribió recordándome que hacía como seis años fuimos con mi esposa a visitarle y nos pidió oración por muchas situaciones difíciles que estaba pasando. Entre ellas su hijo tenía cuatro años y nunca había hablado. Los doctores le habían dicho que seguramente no iba a hablar jamás. Oramos en el nombre del Señor por el niño ese día. Y el Espíritu Santo puso en mí decirle a ella, tranquila mamá, que cuando Dios toque la lengua de su hijo, usted va a querer que ya no hable tanto. Ella me testificó que la respuesta de Dios no había sido un sí instantáneo, ni un no definitivo, sino un espera. Y pasados largos y difíciles meses, Dios sanó a su hijo y me escribió diciendo, Pastor, ahora no encuentro la manera de callarlo. Lo que Dios tiene para ti no te lo podrá quitar ningún hombre, ningún poderoso, ni ninguna circunstancia que estés viviendo. Por favor, no te desesperes, confía en Dios. No te estreses más, depende de Él. No te angusties, espera en Él y Él hará. Y sea la respuesta de Dios un sí o un no o un espera, quiero que sepas que la voluntad de Dios es tu mejor opción, pues los que esperamos en Él no seremos avergonzados jamás. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.